Guillermo Londoño Talabartería Guillermo Londoño Talabartería Sillas de lujo para el duro trabajo en el campo Sillas de lujo 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 Ando con penas, anda con penas el alma de este baquiano Que hoy les canta un San Rafael alegre y emocionado Y ha endurecido y con bríos, oye con bríos en mi caballo alasano Fui recorriendo al galope, hay al galope los misterios de mi llano Aprendiéndole al que llega, hay al que llega Y también por donde paso para poderles cantar con propiedad lo que hago Música Música Organizando el aparte, anda el aparte de becerros jovejanos Del rodeo a la madrina, a la madrina un goleador gana fama Con novillos corredores, hay corredores, cual relámpago un caballo buen cajón Y chaparrea y lo revuelca en el barro También en la corraleja, en la corraleja con una manta toreando Englazando en el corral, media cabeza por dentro es soga coleando Se van midiendo los hombres, oye los hombres y quedan clasificados El que calienta los hierros y el que vive encaramado Así transcurren los días, así transcurren los días Con sonora voz de mando Se va a la ganadería, la ganadería Y se enviajan los muchachos Con las sogas suavecitas, hay suavecitas Y los caballos ya mansos en los trabajos de mano Vuelve a quedar solo el ato ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nuestros mejores talabarteros